Tengo para dar, pero no te cojas Tengo para dar, pero no te cojas La Habana está despierta, se destapó la crema Y la niña está pidiendo para sacar su negocio Pero yo no soy eso, señor Tengo para dar, pero no te cojas No te cojas, no Tengo para dar, pero no te cojas La que me gustaba Mi corazón mataba cuando en las noches me decía que mi amor no valía Pero siempre decía que ahora yo Tengo para dar, pero no te cojas No te cojas Tengo para dar, pero no te cojas Siempre que me busques me vas a encontrar Y cuando quieras de amor vamos a hablar Pero no me pidas la vida Tengo para dar, pero no te cojas Tengo para dar, pero no te cojas Tengo para dar, pero no te cojas